Siempre peleando, nunca descansando, así es como mi mundo fue Desde el día en que nací yo fui algo extraño Lágrimas no me quedan ya Yo solo podía soñar en un hogar En donde ser yo misma y sin conocerte Un deseo en mi interior formé Quise parecer a alguien normal A tu lado Y así cansado estoy ya Pues descubrí que el hogar Con el amor se formó Y ese día pasó Algo que nadie olvidó Desde el corazón Un pacto de dos Continuará Un pacto de dos 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 Un pacto de dos